... Gracias. 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 La palabra, el texto de la palabra, que el texto de la palabra, es necesario que el texto de la palabra. Amén. Sa tanah na puso ni Jesus. At huwag mong namin talimita na itong mga sabibisyon nito ay para sa kanyang karahanan. Para ayun po na kaya po natin naisipan nito na gawin yun. Na nagpapagalalit po sa ating pananampalataya. Ito si Tuti Pangalawa. Pangalawang pagkakarunan. Ito ang parang mas marami na ito last time. Ito ang talawang parokyo na ito ang wala. Ang nakakalungkot na siguro ay mayroong sinawal pang kalahilan kung bakit sila wala. Pero kaya po natin pinagpipilitan na magkaroon ng itong pagkikipan. Para po magkaroon tayo ng sapat na katamang. Para may dalgap natin sa ating ipapanalamin. Kasi kapag hindi natin nila, wala tayo may pagtalasan. Kung hindi natin alam ang situasyon na pinagpipilakan natin, wala tayo may pagtalasan. At hindi natin alam kung ano ang intensyon at siba, hindi natin may pagtalasan. Kaya ang pangalala po, bigla natin ang higit na pagpapalamin sa ating pananampalataya. Ngayon pong nilipo ito. Ngayon pong buwan na ito. Para sa mga nagtagalapay sa mga nakatrabaho sa ibang bambay, sa ibang bansay. Higit natin pinalala sa pinakawag natin. O, Percisees, Walkers. O, mga Migrante. So, kaya ayun pong maalala, kasi yun ang buwan na ang intensyon natin. Kasama ang aking mga personal na pananampalamin. At pangalala yun po, na nalangis kong iibulog sa iyo. So, dapat makasib, bago ang mga dato, tayo ay magpimiliyenta. Kailangan, makaspirin yun tayo ng 1030 ay magpimisa. Si Father ay ang dahada ng magpisa ng 1030. Kaya, ayakawal na natin, ang kaya tayo ay magpimiliyenta bago tayo upo, magpahala. At this is why, ang pwede, pwede ma'yay na magpimisa ako pagkatapos ng miksat. I-amerikan rin, kung, inyo, kung, din yung sacred biso, sa mayo, hindi naman tayo wang di magpimisa ako. May mga magpimisa mo na. At i-amerikan naman sa Diyos. Ang pangalala na ito. Sa wala para ang aking potehan ay para sa pangalala ng simpaan en el primer puro en el so masses de Café el jersey de boot LaGB fundamental para la vida sino para que Building la vida es una baja para la vida que cuando lo entienda la% 담ZA más segundo la…. rien Más maring malalim ang ating ipaparanzan. Más maring makakulubad ang ating mga palaari ng ating sacrificio. Pero yung ating paginiligay ngayon, ang tungkol sa silpaan ng mga lupa. Si, 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 si. Ikaw po ng kis, may gayong ridge at yang pisa rin eh. Wala ko. Kasi ito na ikilidya ako ng sama yung kisah. Huwag ang mga nakakapalit�. So wala ako para kapadolove? Malaan ka pwede ko? So, year phone d payroll. Yung mga nakakikin. Bakit po tayo nagilimang ng Ehudok po? Esa es la cultura, y si es un tema, pero hay un tema de la cultura. Y lo que es una textura sobre la cultura. La respuesta es la cultura de los años, y la lectura de los años. Esa es la traducción de los años. y siyama ato siyama ato na agar la cual yung yung tinatawag yung naisisa yung pipirin ¿Cuál es su mensaje dePorque? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no me da un jubileño? ¿Por qué no lo tuyo? Esa es la opción Puntamos a dentro del sistema ¿Vamos?, ¿es la imágenes al jubileño? ¿Cuál es el jubileño? Es el jubileño ¿Y? ¿Cuál es el jubileño? ¿Cuál es el jubileño? Cuándo, en el siglo XX, en el siglo XX, en la siglo XX, en la siglo XX, en la siglo XX que se votó en la siglo XX? Thino. Chino-P n parlamentara. Chino. Sí Chino-P Okay. ��� Chino po n parlamentara. Sí Chino po? Chino-P Si omabu, si Arke o obabu Si no voy a un maryang anandayasab Si Arke o obabu Atracar así Y no voy a ir a ¿Qué es lo que se llama? El primer lugar es el viaje de la fin de la vida. de nuestro espíritu de un cristiano. Entonces, vamos a ver que si es el padre, es el 1,000 de 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 1,000 y y y y Elise. 2, 2, 3, 1. Isola por el Espíritu, o alvisió, o al busto. Mara deizar por la Biblia, sumó y armar, Isola por el Espíritu. Entonces tenemos dass droite por la obra howla está Dobla en Europa FA Mercedes dancers, y el referente de la vida de la vida y el futuro de la vida y el futuro y el futuro es un paso para la vida y la vida y la vida y la vida y la vida la vida mantalan la vida la vida pases l company la vida la vida la vida pent으면 성공 a y la situación de nuestro panorama La situación de nuestro país es que nos hablan, nos hablan de nuestro país en la casa nos hablan, nos hablan, nos hablan, nos hablan, pero en el momento, la hira es la pata. No sé si hay que decirle que es la pata, pero ¿qué es la pata? 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 . . . . . . y no 1991 PCP 2 ¿How far have been 40 comisiones of church Bahámanann matanatar yung antipagalapay co'sang uri ng simpahané po How shall we assist the material poor to face the challenges of hunger and poverty La palabra de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. La Iglesia de 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 la Iglesia ¿Cuál es la pregunta? la Iglesia de la Iglesia. Esta es una lista de la Iglesia de los Dukas. Vaya y con la Iglesia de los Dukas, hay un programa que se'n rappo para nosotros que nos ayudan a tener feces. La segunda parte es el día de la tarde, 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 el día de la tarde. ¿Cómo se puede hacer el día de la tarde? ¿Cómo se puede hacer el día? A ver, no. No, no. So, salamat po ah, patuloy natin ipatala'y, no? Na, ah, Makasal natin. Makasal natin yung mga hindi kasabi. At maging maniwan, makipulong mahihinda natin that et al silpa, mahindang magkasabi. May pera paman ko, wala. ¿Qué es lo que pasa? y que no hay cosas que me hagan. por embargo, ¿por qué se puso? Que no hay a pesar de las empresas. Se puso. Y por qué se puso en la idea de la escada en las lukas, entonces, me parece que Para que yo se puso de nada que nos ayudan a la vida del haber La Biblia es la primera parte de la Biblia, que nosotros nos ayudan a la Biblia. Desde el principio, nos ayudan a la Biblia, para que nos ayudan a la Biblia. Así que, lo que nos ayudan a hacer la Biblia para que nos ayudan a la Biblia. Yos do'nsa, una deыв en la Biblia, una deыв en la Biblia para que nos ayudan a la Biblia. ¿Qué es lo que nos llamamos? ¿Qué es lo que nos hacía? que nos han visto que si nos han visto. Y si nos han visto que hay que estar ahí y el Padre del Señor. Por lo que nos han visto que que nos han visto que el Padre del Señor. No, 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 no. and since te contaras vorunas acabó una Ahora, quien venuda con la charges para que hay a forma de participar A partir de participar por que solos con la desech Menge 静en pa rindo al n camera y 200 En la iglesia de nosotros, en la vida, 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 en la vida. En la iglesia de nosotros, en la vida, 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 en la vida. En la iglesia de nosotros, en la vida, en la vida, en la vida, en la vida. En la iglesia de nosotros, 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 en la iglesia de nosotros. y Amén. ¿Hidlíba la propiedades de ellos? ¿Hidlíba sus propiedades de ti y si yo? ¿Hidlíba sus propiedades de nuestro país? ¿Hidlíbal a todos los dos? Las actividades principales de la Bíblia del Partido de la Jeho, al 1 al 7. Entonces, nos vamos a ver que estos son los hombres de la África. Y los 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 los. y asko un feliz que del au al lado también. La Ligeria del Exacto, los 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 los. Desde que sé en archivariento�지 su oranges en el берег de los 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 los. La Ligeria del D Jimmy, a la Ligeria del Dbayra yako en años. ¿Qué es lo que nos va a hacer? La rica es que no me quiera, no me quiera. No me quiera, no me quiera. Yo soy el antiguo, me quiera. Y la palabra, malapas. 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 Entonces, para qué? Como si no se puede, Curierte妳ís ensure queOY y hubiera rápida para conseguir mistakes.. ¿Qué es lo que nos pasó? Este leoní million en sustant bilantes que pongan en completos, Cuando me累o sin embargo, fuera de la Escuran deliveto y proponer las personas de la Mύl Míl Okay ¿Qué leyes? Bueno, esta es la vida de la vida, de la vida en la casa. Ahí ya está listo en nuestras casas de la vida. Después de los momentos, Vivo a la vida y en los casos de la vida. Entonces, en la vida de la vida, Y la tienda de Santillado 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 de Santillado. Ahora, ¿cómo lo haríamos? ¿También lo haríamos? 1. Unas, ¿qué es la palabra? 1. Pagbabutom. 1. Salió una, ¿qué es la palabra? 2. Wale, ¿qué es la palabra? 3. ¿Qué es la palabra? No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.